Cada día, los 70 brigadistas que participan en la toma de muestras de COVID-19 en el drive-thru instalado en el Centro Universitario de Ciencias de la Salud, inician su actividad motivados por ayudar a la población ante la pandemia de COVID-19. Un gran porcentaje de ellos son voluntarios de diversas áreas de la salud, e incluso existen de otras que colaboran en cuestiones logísticas. En lo personal, bueno, he aprendido a la resiliencia, a dejar de visitar a mis padres por un bien mayor, a tener un montón de cuidados que generalmente uno no tiene, aunque sea personal de la salud, y he aprendido el valor de ayudar a las personas. Son cerca de 4.000 pruebas las que ha realizado la Universidad de Guadalajara, según el Coordinador General de Epidemiología de los Hospitales Civiles de Guadalajara, Mario Márquez Zamescua, quien destaca la importante labor de los voluntarios. En el call center aproximadamente tenemos 40 personas trabajando diariamente en la recepción de llamadas. En lo que es la cuestión de las brigadas tenemos 70 personas activas, más 10 vigilantes de todo el proceso, son 80. Y en la cuestión de los laboratorios tenemos aproximadamente 80 personas trabajando de lunes a domingo. Por día se toman entre 100 y 120 muestras en el drive-thru, informó el médico adscrito a la Coordinación de Epidemiología de los Hospitales Civiles de Guadalajara, Adolfo López Corona. Los brigadistas yo creo que se van a ir con un aprendizaje muy valioso, con una experiencia que espero no se repita muy frecuentemente, pero sí creo que nos quedamos con un sentido de humanismo, de apoyar a la población. Además de detectar casos positivos, este centro da seguimiento epidemiológico a ellos y a las personas con quienes tuvieron contacto. Los brigadistas del drive-thru son estudiantes, académicos e investigadores de diferentes áreas de la salud, como medicina, psicología y nutrición del Centro Universitario de Ciencias de la Salud. Gracias. 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 Gracias.